¿Qué onda, Gracia? ¿No hablaste en todo el viaje de vuelta? ¿Estás bien? Sí, súper. Pucha, mira, yo de verdad que entiendo que debe ser súper difícil para ti haber visto todo esto del matrimonio y eso, pero... ¿Pero también sabés qué es para hacerle un favor a la Maya? El favor es para ti, Bastián. Tú seguís enamorado de ella. Pero, ¿por qué decís eso si tú sabés que no es cierto? Queríamos creer que no era cierto, pero siempre fue un poquito. Ay, hubierais visto cómo era así, cariño, en la parte del beso. Sí, pero... Pero era porque le teníamos que dar verdad, ¿cachai? Porque era como actuado y... No. Era igual como me hacía el cariño a mí. Cuando estábamos de verdad enamorados. Cuando de verdad me querías. Mucho antes de que termináramos y después volviéramos por puras tonteras. Pero te juro... Que si la española te llega a hacer algo, la voy a matar. Te juro que la voy a matar. Perdóname. Perdóname, gracias. Te juro que yo lo quería intentar, te juro. Pero hay veces que pasan cosas que aunque tratemos de negarlas, es imposible. Sí. Te quiero mucho, Gracia. Mucho. Yo también. No. No. ¡Gracias!